Los cojines y colchones de Kapok Natural de Libasia son la solución perfecta para relajarse de forma natural. Este cojín de asiento para el suelo con superficie acolchada es un compañero versátil hecho para la vida moderna. Cojín de asiento minimalista para veladas entre amigos o para meditar y practicar yoga. Los dibujos ricos en detalles con un diseño auténtico dan a los cojines un toque especial de lejano oriente y confieren comodidad a tu hogar. El relleno de Kapok no se deforma, por eso este cojín hecho a mano conserva su estabilidad al tiempo que aporta comodidad para relajarse sentado durante un buen rato. El Kapok es una materia prima natural procedente del árbol Kapok, también llamado miraguano o ceiba. Los colchones hechos a mano están rellenos al 100% con esta fibra vegetal. Cambia tu estilo y disfruta de una comodidad natural. Libasia, relajación natural con Kapok. No. Los colchones hechos a mano de 버� addios. China no seguro laforma del grupowarmente analista para recargar asparilidad al 100% con este en Railroad.